Este año que nos deja es el séptimo año, cerramos el séptimo año de crisis económica y lo cierto es que lo cerramos además sin unas perspectivas favorables de un futuro crecimiento económico. Las perspectivas no son halagüeñas para nosotros. Ha sido un mal año, muy malo en el plano laboral. Seguimos con un mercado de trabajo muy deteriorado, donde la tónica dominante sigue creciendo la temporalidad, una temporalidad además excesiva, más del 40% de los contratos que se efectúan tienen una duración inferior al mes, un empleo además de baja calidad por la precariedad, por la devaluación salarial y por lo tanto con estos condicionantes para la Unión General de Trabajadores nos parece que dejamos un año atrás muy negativo para los trabajadores y para las trabajadoras. ¿Expectativas del próximo? Si sabemos que definimos las expectativas, bueno, pues nosotros somos muy cautelos en hacer valoraciones de recuperación económica para el año 2015. Si miramos los indicadores que tenemos a día de hoy encima de la mesa, lo que desde luego estamos convencidos y permanentemente reivindicamos es que no podemos esperar que se produzca una recuperación económica, sino que se produce una revalorización, una dignificación de los salarios. Los salarios para nosotros eso en estos momentos es un elemento fundamental, una palanca para la activación económica, para incrementar el consumo y para salir de la crisis. Como también es importante el papel que tiene que jugar la negociación colectiva y en ese sentido apostamos simplemente por un acuerdo, porque se cierra un acuerdo de cara a la negociación colectiva para el año 2015, donde la política salarial que recoja ese acuerdo vaya en esta línea, en un papel de dar un papel fundamental a los salarios y también, como no, a la creación de empleo de calidad.